Con 473 puntos sobre 500, Andrea Isabela Lanao Banegas, estudiante de la institución educativa CAS Simón Bolívar de Valledupar, obtiene el puntaje más alto en las pruebas IFES en el departamento del Cesar. Primero fue mucha dedicación, mucha disciplina. Desde el año pasado comencé a enfocarme más por el tema de la pandemia, digamos que eso me sirvió mucho por el tiempo que pude dedicar en las horas libres, más horas libres que tenía. Y desde este año comencé a unir a muchos grupos de WhatsApp, de Facebook, donde compartían enlaces de MIT, donde se preparaban muchos jóvenes de Colombia a nivel nacional, jóvenes de Bucaramanga, de Bogotá, de Chía, de muchos pueblos del Magdalena. Y con ellos nos reuníamos en horas de la noche por MIT a compartir preguntas tipo IFES, a compartir temas relacionados con los que evalúa el IFES. Y fue ese mi proceso de preparación. Sí, para nosotros es de mucha complacencia. Estamos muy contentos porque es una noticia que gratifica, que da un reconocimiento a todo un trabajo en equipo hecho desde las heladurías, aseadoras, profesores, administrativos, exalumnos, alumnos, padres de familia, directivos, profesores. Es un trabajo donde lo hemos venido desarrollando de ya más de 7, 8 años. Recuerde usted que nosotros logramos el mejor índice de la calidad educativa en el 2015. Fuimos galardonados por el presidente de la república en un acto sin precedente en la historia del país. Y no nos vamos a conformar. Vamos a estar siempre trabajando por el bienestar de las clases populares, por los estratos 1. Estrato 2. El año pasado, el Observatorio del Caribe de la Universidad del Norte destaca al CAS como una de las tres instituciones educativas que dio el paso a los grandes reconocimientos y que su estratificación de los estudiantes son 1, 2 y 3. Eso lo dijo el Observatorio del Caribe en un reconocimiento que hace a todas las instituciones del país. Quedamos dentro de los 12 mejores colegios el año pasado. Andrea Lanao es una niña que se ha destacado durante todo su proceso académico por sus excelentes resultados. De verdad que estamos muy orgullosos de ella y no nos sorprende. En particular a mí no me sorprende el resultado que ella obtuvo porque siempre veníamos visionando lo que ella podía dar y era la confianza que siempre le hemos dado a nuestros estudiantes y es que ellos son capaces y que están preparados para enfrentar cualquier reto. Yo siempre he dicho que más allá de la inteligencia, todos tenemos inteligencia, pero la disciplina es la clave aquí. Lo que nosotros nos vemos en un futuro. Entonces, si nos enfocamos a pesar de las limitaciones que tengamos, podemos lograr lo que queramos. Yo nunca hice un proyecto presencial con ninguna empresa y aquí estoy, o sea, con este puntaje. Entonces, no es el dinero, no son los medios, sino es las ganas que uno tenga de salir adelante. Entonces, si queremos algo, si luchamos por eso, si nos dedicamos, todo lo podemos cumplir y entonces hay que ver de qué manera podemos salir adelante. Y hay muchos medios en internet que nos pueden servir para estudiar y prepararnos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.